11 de la mañana con 13 minutos, seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, muchísimo movimiento turístico como les habíamos comentado en el inicio del programa, queremos hablar con uno de los referentes de la Cámara de la Industria Hotelera del Uruguay, hablamos del señor Alejandro de Lía. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Marcelo, buen día, ¿cómo andás vos? Bien, bien. Anduvimos bien, nos he encontrado. Primero que nada, desearte feliz año a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias, Ale, muchas gracias igualmente para ti. Bueno, ¿cuáles son los primeros conceptos que podés manejar respecto al desarrollo de esta temporada? Bueno, a ver, estamos frente a una buena temporada, eso es una realidad, ya lo hemos dicho públicamente, realmente hemos tenido una afluencia del público importante, luego de los 20 meses de cierre de frontera con la pandemia, y una temporada anterior con turismo interno, hoy podemos decir que los turistas han elegido nuestro destino para venir de vacaciones, ¿no? Hablamos de ocupaciones importantes, hablamos de perspectivas, porque bueno, estamos en el momento más caliente del verano, lo que es el 31 de diciembre, hasta Reyes, ya hoy es 10 de enero, ¿qué perspectivas ves vos sobre el próximo fin de semana que ya vamos a tener el cambio de primera, segunda quincena? Bueno, a ver, hasta el momento tenemos reserva, tenemos buena ocupación, hoy no quiero hablar de porcentaje, hasta realmente tener una evaluación un poco más certera, que va a ser después del 28 de febrero, pero sí te puedo decir que en enero las perspectivas son muy positivas. Ahora, no podés tirar un número, o sea, esperar el 28 de febrero, vos la tenés clara, vos sabés, vos sos un operador turístico hace muchos años, tenés una temperatura, tirame algo, no me tires para el 28 de febrero. Lo que te quiero decir es que no puedo darte una evaluación, esto va cambiando semana a semana, Marcelo, y vos lo sabés. ¿Y qué opinas, Ricardo, de día? Hasta este fin de semana estamos muy bien, estamos más de un 85% de ocupación, pero ya te digo, lo tenemos que ir viendo a medida que vayan pasando los días, tenemos muchas consultas, tenemos mucha reserva, a ver, hay una realidad que sé que me lo vas a preguntar y te lo voy a responder, es que también tenemos de alguna manera algunas cancelaciones, porque hay algunos inconvenientes con las compañías aéreas, con la conectividad, a raíz de esta ola de contagio, que si bien lo hemos visto públicamente no es grave, pero sí te limita, más que nada a los trabajadores, poder cumplir con sus funciones. Y eso sí, es algo que lo venimos viviendo. Bueno, sí, te iba a preguntar, no por el tema de las cancelaciones específicamente, pero sí por este tema de la multiplicación de casos que han habido y que ha empezado a afectar al personal turístico que está trabajando, vemos lo que pasó en algún restaurante, vemos lo que está pasando en la salud y en otros comercios que evidentemente ven menguado su recurso humano y se les complica el trabajo. En ese sentido, ¿hay algunos otros operadores que hayan manifestado su preocupación o que estén viviendo una situación similar? A ver, es una realidad, los hoteles también lo estamos sufriendo de alguna manera, porque es lógico, digo, los empleados tienen, si bien lo estamos totalmente trabajando fuertemente en los protocolos y estamos de alguna manera cuidados, no solo los empleados sino los turistas, digo, el personal tiene una vida fuera de cada uno de los establecimientos y tienen o a su hermano o a su señora o a su padre o estuvo con su tío, que es contacto positivo, bueno, tiene que esperar entre las 48 y 72 horas para poder ir soparse y bueno, todo eso te trae de alguna manera aparejado algunas ausencias en los distintos establecimientos que obviamente te da de alguna manera reestructurar y resentir algunos servicios como está pasando, que lo dijiste muy bien públicamente, en algunos restaurantes también, los hoteles también de alguna manera también estamos sufriendo esto que está sucediendo. Lo importante acá es que no es nada de gravedad, pero sí el ausentismo existe al menos por una semana y lo importante también aprovechar y decirlo que hay que vacunarse, creo que ahí donde está la solución para que esto rápidamente se pueda solucionar y podamos seguir teniendo la temporada normal, ¿no? Alejandro, ¿y qué pasa con esa gente que o por ser positivo, por ser conviviente o por, en fin, estar esperando el PCR, se tiene que aislar y no va a trabajar? ¿Quién le paga a esa persona? ¿Existen todavía algunas herramientas del Ministerio de Trabajo? ¿El trabajador queda desamparado? ¿Se hace cargo a la empresa? ¿Cómo es esa parte? A ver, todo depende del sector, Marcelo. Por ejemplo, si en el caso de la satelería, si es un administrativo, tenemos la posibilidad de que trabaje home office y eso también te facilita de que no tenga ausentismo. El gran problema lo tenemos con el servicio diario a diario que es Amadellave, que es el restaurante, que es la recepción, que por ahora si bien cada uno ha tomado algunos recaudos y hemos de alguna manera separado en burbuja determinados sectores, todavía no estamos 100% o no nos ha afectado, pero sí estamos trabajando con mucho cuidado y con los protocolos muy controlados, ¿no? ¿Cómo es el tema de los controles? Porque, bueno, están los rumores de que hay PCRs, truchos, se denunció una cuenta que estaba vendiendo PCRs a 20 dólares, PCRs negativos. Allí cerca de Solanas hay un autotest, un puesto de autotest, creo que es particular, que es pago. Pero todo eso, ¿cómo juega en esta realidad turística? Sí, a ver, dentro de Solanas tenemos un laboratorio que se instaló prácticamente en el mes de octubre, que es Amideva, que eso nos ha facilitado muchísimo los controles y con mucha seriedad y responsabilidad. Lo hemos visto públicamente, lo hemos visto en redes sociales, que alguien tuvo la inventiva de ofrecer PCR negativo, más que nada para los extranjeros. Bueno, también estoy al tanto de que de alguna manera se ha denunciado. Nos parece con muy poca responsabilidad, mucha irresponsabilidad que hagan eso, porque no perjudica solamente al turismo, perjudica la imagen de nuestro país, que somos un país serio, un país que el gobierno ha manejado muy bien la pandemia y estas cosas de alguna manera no le hacen bien a nadie. Alejandro, en una opinión como operador turístico, como presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, ¿considerás que de repente se debió dosificar un poco más esto de las aperturas que fueron masivas a partir de la apertura de las fronteras y la habilitación de actividades, que se debió dosificar un poquito más? ¿O en aras de, bueno, que se reactive, por favor, la industria turística, todo lo que se está haciendo es válido? No, a ver, yo creo que lo que se está haciendo ha sido válido, porque el mundo entero lo ha realizado. A ver, lamentablemente, justo esta ola de esta epidemia puntual cayó ahora a principio de la temporada, pero digo, hay una realidad, no es riesgosa, creo que lo más importante hoy es la vida, y para la vida lo estamos viendo, que aumentan los casos, pero no hay problema en CTI, no hay fallecimiento. Los casos que hoy están en CTI, la mayoría son gente que no se ha vacunado, entonces lo que veníamos diciendo, tanto público como privado, hace mucho tiempo, es importante la vacunación, es importante la vacunación y esto quedó registrado, entonces digo, yo creo que hay que manejarlo con mucha cautela, no podemos con esto tampoco volvernos locos, yo creo que el mundo entero está sufriendo esta pandemia, pero hay que ir día a día, yo creo que hubiera sido un error que no se hubiera reabierto la frontera, porque Uruguay ha manejado una muy buena pandemia, como lo dije anteriormente, todos estamos conscientes, todos estamos necesitados de trabajar, y el país entero se ha beneficiado con la reactivación del turismo, ahora obviamente, a ver, los que saben y las consultas que venimos realizando en distintos sectores, mismo con el Ministerio de Turismo, las respuestas del Ministerio de Salud Pública, en unos días todo esto se va a poder controlar y va a pasar, es una ola que obviamente nos tocó los primeros días de enero, si nos hubiera tocado en marzo creo que capaz que no estábamos hablando de tanto inconveniente o tanto problema, pero creo que hay que tomarlo con cautela, con optimismo, con tranquilidad, y esto no tiene que empañar lo que es la temporada, digamos, en nuestro país, como le ha pasado a otros países también del mundo, que de alguna manera han tenido que abrir las fronteras con una reactivación importante que es el turismo, creo que tenemos que cuidarnos, hay que estar tranquilos, hay que estar cautelosos, y no hacer una mala publicidad con esto, sino que es algo que estamos viviendo y que estamos acostumbrándonos a vivir con esta pandemia, que van a seguir apareciendo todos los días en la distinta, ¿no? ¿Qué criterios están aplicando en materia de tarifas? Mirá, nosotros las tarifas hoy que estamos son normales, se está manejando de acuerdo también a los costos que cada establecimiento maneja, hoy tenés hoteles de 45 dólares a 500 dólares, depende lo que quiera el pasajero, lo que quiera el turista, y eso es algo importante que Uruguay ha sabido manejar muy bien, hay que romper ese paradigma de lo que es caro y lo que es barato, yo creo que cada turista puede venir a optar por el servicio que ellos deseen, no solamente en la hotelería, también en la gastronomía, uno puede ir afuera de Punta del Este y comer un plato por 200 pesos Uruguay o 50 pesos, o comer un plato gourmet elaborado por 40 dólares, entonces yo creo que eso es muy importante en la hora de la promoción y en la hora de informar al turista lo que está pasando en nuestro país, tengo muchos colegas argentinos que dicen que la costa argentina, tanto Pinamar como Mar del Plata, está igual lo más caro que Uruguay, entonces ese paradigma tenemos que de alguna manera poder romperlo, ¿no Marcelo? Bueno, de Argentina no podemos esperar que sean de alguna manera complementarios en materia de promoción turística, porque históricamente no ha sido así, no solamente porque siempre generan alguna traba antes del fin de año, sino que después están permanentemente buscando algo que sirva para hacer una campaña contraproducente o que en Chastre a Punta del Este o la empañe en detrimento propio, es tratar de llevar agua para su morino cuando no hay argumentos, ¿no? Eso ya lo vemos hace décadas que ocurre, pero en definitiva es verdad lo que vos señalás de que tenemos que seguir manejando las cosas de esta manera en cuanto a la responsabilidad. Lo que yo veo es que esas 40.000, prácticamente 40.000 casos activos que tenemos hoy en Uruguay, son 40.000 personas que no están yendo a trabajar, más los contactos de esas personas que también deben estar aisladas, ¿no? Como que es una cantidad enorme de gente que en plena temporada de verano está faltando a su puesto de trabajo, tanto que se esperó para este momento y resulta que ahora nos pega a esta bola en el peor momento. Sí, no tengo bien los números exactos de la cantidad de trabajadores que hoy están en su puesto de trabajo. Sí te puedo decir que, bueno, durante el fin de semana estuvimos conversando con varios colegas, intercambiando opiniones y viendo las distintas acciones que estamos tomando para no resentir el servicio de los turistas que tenemos en los distintos establecimientos. Por el momento te puedo decir que lo venimos trabajando muy bien, con muchos criterios, pero sí tenemos ausentismo, que es lógico y es real, porque también, a ver, todos nos preocupamos cuando nos viene a un familiar o nos viene a alguien que es positivo, digo, porque no se olviden que venimos también con esto de hace 20 meses atrás, donde fue muy grave esta pandemia. Hoy podemos decirlo con tranquilidad que si bien no alguien tiene positivo y está vacunado no corre ningún riesgo, pero la preocupación existe y nosotros mismos estamos tratando de apoyar a ese funcionario para que rápidamente se aísle, le estamos dando las facilidades que se puedan hisopar, porque a veces también las distintas mutualistas están de alguna manera saturadas por la cantidad de olas de consulta que han venido, y bueno, cada establecimiento toma la decisión si puede de alguna manera ayudarlo para darle la tranquilidad también psicológica y física de que está o positivo o negativo sin tener ningún inconveniente. Alejandro, te pregunto, porque además de presidir la Cámara Hotelera, sos el gerente general de Solanas Vacation, bueno, recordamos cuando la Crystal Lagoon, el otro día la inauguración de Crystal View, es un lugar que tiene vida propia, Solanas es un predio además de extensísimo que tiene realmente unas prestaciones para los visitantes notable, y además está enclavado en un lugar que me parece que tiene vida propia, sin lugar a dudas, toda la parte de Puerto Sur y Solanas ha creado un microcentro, un lugar donde tenés absolutamente todos los servicios y eso lo potencia. ¿Cómo están de ocupación hoy en Solanas? Estamos bien de ocupación, como te dije anteriormente, Solanas tiene una gran ventaja, hay mucha naturaleza, muchos espacios verdes, muchos espacios abiertos, que obviamente el público y los huéspedes también lo buscan, y eso también me ha servido muchísimo, porque este contagio es un contagio más directo, entonces eso me ha facilitado mucho de no tener tantos casos activos, digamos, en lo que es la parte de huéspedes, si hemos tenido ausentismo en lo que es materia de personal, eso es una realidad, sumado a que arrancamos la temporada con que Maldonado le faltó mano de obra calificada para poder trabajar en los distintos establecimientos, y eso también lo hemos dicho públicamente, y ahora sumado a que tiene algún ausentismo por el tema de estos contagios, de alguna manera ha complicado en algunos sectores, pero lo hemos llevado bien, lo hemos llevado con mucho criterio, con mucho compromiso, y te puedo decir que no estamos hoy con una situación tan grave, la ocupación que tenemos promedio acá en Solana está también en el mismo, en el entorno del 80-85%, esperemos la segunda quincena de enero cómo se viene dando, pero bueno, tenemos la posibilidad de tener buenas reservas, tenemos teniendo consulta, sí obviamente hemos tenido algunas cancelaciones del exterior, en las cuales se van programando la fecha, porque algún extranjero también ha tenido un caso positivo, o por algún motivo se le ha cancelado el vuelo, como ha pasado generalmente, fuera de la región, y eso lo hemos reprogramado, pero bueno, hoy te puedo decir que tampoco estamos en una situación, digamos, de alerta grave, sino que venimos sobrellevando la temporada como se había planificado. Un 85%, que es una buena ocupación, estamos hablando de aforos completos, ¿verdad? Ya no hay un aforo para la hotelería, eso está todo al 100%. Sí, a ver, yo creo que cada establecimiento, nosotros estamos teniendo algunos aforos, pero más que nada por tranquilidad, más que nada en los distintos servicios, como por ejemplo el restaurante, de alguna manera estamos tomando criterios de aforo para tranquilidad nuestra y también de los pasajeros para que se queden tranquilos, en lo que es la parte de sauna o jacuzzi, tratamos de reservarlo por núcleos familiares o por personas individuales, tratamos de tener en los gimnasios también mucha aglomeración, digo, seguimos manejando algunos criterios justamente, pero por precaución del establecimiento. Está claro. Bueno, Alejandro, yo te quiero agradecer muchísimo por habernos atendido, por pintarnos un panorama, por ser cauteloso a la hora de trazar una perspectiva de lo que puede ocurrir, obviamente nadie es adivino, nadie puede hacer futurología, pero de todas maneras comprendemos la cautela que debes tener, porque además estás hablando en nombre de una cámara, ¿verdad? La verdad que nuclea a los operadores turísticos, entonces hay que ser muy cuidadoso con esta información, pero bueno, para ver los datos oficiales, esperaremos al final de la temporada a ver qué es lo que dice el Ministerio de Turismo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por atendernos, muy feliz año para vos y te debo una visita. Marcelo, a ver, te digo la verdad, tenemos que ser todos cautelosos, esto es día a día, no tenemos que olvidarnos lo que hemos sufrido en los últimos 20 meses, y creo que, a ver, cautelosos tenemos que ser todos, tenemos que ser medidos, lo más importante de todo hoy es la salud de todos nosotros. Entonces, si eso hoy no se dispara, lo demás lo podemos ir acomodando entre todos, sin tener que de alguna manera sufrirlo, y sí estar presente, seguir los protocolos de los distintos, no importa qué rubro tiene, hay que seguir los protocolos, hay que usar el tapabocas, el tapabocas es una de las mejores vacunas, y siempre lo hemos dicho que tenemos, en cualquier sector que estemos trabajando, lo importante es eso, y sí decirle, tanto a los turistas como a los empleados, Uruguay hoy está vacunando, está vacunando a los turistas, y está vacunando también a todos nosotros, tenemos que darnos la vacuna, la vacuna creo que es el reflejo en el cual podemos controlar esta pandemia, y lo dicen los números, y lo dicen los científicos, yo no soy médico, soy hotelero, pero sí creo que públicamente se ha dicho que la vacuna es la clave, entonces entre todos tenemos que ayudarnos que nos podamos vacunar. Muchas gracias, Ale, un abrazo grande. Gracias a ustedes y a la audiencia. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, tenía un comunicado acá, la Intendencia de Maldonado, Sierra Policlínica de Maldonado Nuevo, por 48 horas, es ante casos confirmados de COVID, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos en estos casos, de desinfección, limpieza y testeos, por este lapso de tiempo, la Policlínica cierra sus puertas, e informan desde la Dirección de Comunicaciones de la Intendencia Maldonado, reitero, Intendencia cierra Policlínica de Maldonado Nuevo, por 48 horas, por un caso positivo de COVID-19. 11 y 31, pausa y volvemos. Maldonado Nuevo,